No me preguntes por qué, por qué te miro así Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír Si te preguntas por qué, si hay agua en mi mirar Es que mi amor se desborda y cae como un manantial Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti No me preguntes por qué, por qué te toco la mano Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano Si te preguntas por qué, no debo de acariciarte Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti, amor de mi alma, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti, amor de mí, amor de mi alma, la unión de la esperanza y de todos mis deseos ¿Cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Y solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Y solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Y solo por ti No me preguntes por qué No me preguntes por ti